Antes de emprender su viaje, debe fijarse que su auto esté en buenas condiciones para así de ese modo evitar malos momentos y también accidentes. Sí, 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 el chequeo se recomienda como siempre, por año, una vez al año o cada 10.000 kilómetros. Y sí, sí, es conveniente, digamos, si estás para ir a hacer un viaje y estás cerca, digamos, de la fecha, es recomendable hacer el servicio, o sea, irte con el auto 100%, digamos. Utilizar los neumáticos es esencial, ya que su buen estado le permitirá mantener el control del vehículo. También es fundamental comprobar el estado de los frenos y verificar el aceite y los filtros. Lo que se debe chequear es todo lo que es los líquidos, lo que es aceite, líquido de freno, líquido de la dirección hidráulica, todo lo que es líquido del vehículo, escobillas, los neumáticos, el estado general, digamos, del vehículo, y, bueno, control de luces y, bueno, y tener todo lo que se necesita para un viaje, digamos. Correa de distribución, amortiguadores y luces también son fundamentales a la hora de una revisión. Digamos, lo que es botiquín, matafuegos, condiciones, que no esté vencido, vemos chalecos, balizas y, bueno, todo eso es lo que se pide para un viaje. Vale recordar que si va a viajar a otra provincia, debe tener en cuenta cuál es la documentación que allí se requiere y así evitar un disgusto o un mal momento. ¿Recomiendan ustedes una semana antes venir, un mes antes, 15 días? Una semana antes, una semana antes, pero más está bien y ya te queda todo en condiciones, ya tenés todo el día, digamos, para irte tranquilo.